El coordinador de infraestructura de desarrollo urbano y ecología, Mario Méndez de SENS, pidió a los hermosillenses a cuidar el recién remodelado Parque Francisco I. Madero por daños que han provocado las personas que visitan este espacio público. Pues básicamente es lo que menciona, daños al sistema de riego, en donde pues algunas de las tuberías o algunas de las mangueras las rompen, se han robado los aspersores y algunas válvulas accionarlas para una cosa u otra. Y pues realmente suciedad, yo te podría decir, de la gente, el no respetar áreas que no son para andarse, como el HMO, pues no es para que los niños se suban, ¿no? Es más que nada para que todos podamos ir, apreciarlo, tomarnos una foto, pero no es para andar ahí, ¿cómo se llama? Escalándolo, ¿no? La área, la fuente, pues ya vieron que tuvimos que poner un cerco, una barrera para protegerlo. Vamos a hacer algún, un cerco, ya estamos viendo los diferentes diseños, ahí hay una inversión como de 150 mil pesos adicionales que vamos a tener que meter para poderle poner un cerco alrededor. Y pues, más que nada, pues pedirle a la gente un poquito más de civismo, más de conciencia, que es un parque para ellos, como siempre se dijo, es un acceso gratuito, y pues hay que cuidarlo, yo creo que es muy bonito el parque, quedó muy bien, y va a depender de que nosotros podamos cuidar a nuestros hijos. Hay mucho problema con las mascotas, no se debe tomar una determinación, ya que pues también un área de pasto que está muy padre para que los niños jueguen, está siendo contaminada con los, las heces de los perros. Y pues los dueños tampoco levantan los desperdicios ahí, entonces yo creo que sí necesitamos ahí apoyarnos en el patronato para poner algo, algo en funcionar más claro, pero más que nada apoyo a la ciudadanía a cuidar el parque, ¿no? Es una inversión muy importante. ¿Por qué no se tenía planeado colocar cámaras de vigilancia? Se tiene contemplado en el programa de subsumbre del 2012, se solicitó el programa y al parecer están aprobadas, pero yo creo que no es de poner vigilancia o poner un policía a cada visitante, yo creo que es conciencia de nosotros, de cuidar a nuestros hijos, comportarlos nosotros de una manera correcta, y llamar la atención, por qué no, a una persona que está haciendo mal uso del parque, ¿no? Dijo que se planea instalar cámaras de video para vigilar la seguridad del parque Madero, sin embargo indicó que hasta el momento no se tiene definido colocar este equipo. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.